Yo creo que el público se encuentra con un espectáculo festivo, totalmente festivo, y muy súper divertido. Es un espectáculo que tiene situaciones, tiene momentos súper, súper divertidos. Y la música es total, es una elevación del espíritu. Yo viví tiempo en Nueva York y muchas veces subí a Harlem a los góspel, a las misas, y me recuerda mucho que acababas abrazándote con todo el mundo y dándote besos. No conocías a nadie, pero es que aquello era... Y a mí me recuerda mucho el musical Sister Act, me lleva a esto, ¿no? Me recuerda mucho estos momentos que acaba... Yo creo que el público acabarás abrazándote con quien tengas al lado, ¿no?